Pues que efectivamente como ustedes ya vieron los resultados de hoy, aunque nos colocan en este reconocimiento de entender que hubo adultos que se quedaron sin recibir la vacuna el día de hoy, también hay resultados que hay que destacar. Se vacunaron a 7.000 adultos mayores entre ayer y hoy y desgraciadamente por un problema de movilidad de la vacuna desde la Ciudad de México a los estados, luego a las regiones y municipios, no pudimos contar con la vacuna como se tenía previsto para complementar el esquema el día de hoy. En ese sentido pues tuvimos que modificar la planeación que habíamos hecho y tenemos que suspender la vacunación mañana para retomarla muy probablemente el martes, martes 27 de abril. ¿Qué pasa con las personas que ya tenían sus horarios establecidos y las que aún todavía no reciben ni siquiera la primera dosis? Para las personas que ya estamos completando su esquema en segunda dosis, pues reiterarles como lo estamos haciendo ahorita en un recorrido a través de las diferentes sedes, tuvimos oportunidad de saludar a gente personalmente y darles una explicación, pues reiterarles como lo hicimos personalmente que su vacuna para completar su esquema está garantizada, que tengan tranquilidad, que estamos dentro del marco de tiempo que establece la Secretaría de Salud y que lo vamos a complementar a más tardar la siguiente semana, entre martes y miércoles. Y para los que no recibieron su primera dosis, sí pedirles que nos esperen a que llegue el esquema del siguiente rango de edad, que es de 50 a 59 años, que ya también está muy próximo. En las primeras semanas de mayo estaremos ya trabajando con ese rango de edad en esa etapa del Plan Nacional de Vacunación y ahí estaremos asignándoles muy seguramente una cantidad de vacuna para los de 60 que no recibieron su primera dosis en la jornada del 20 de marzo. El día de ayer, bueno, en un recorrido que hicimos, querimos notar que había cierta desorganización en el centro de convenciones. Había muchos adultos parados, no había sillas. Fue un protocolo muy diferente a la primera vacunación. ¿A qué se le dio? Bueno, pues hay varios factores. Uno de ellos fue la premura con la que tuvimos que ajustar la planeación original que teníamos para esta segunda dosis. Nosotros teníamos pensado iniciar el martes, así se había platicado ya con las diferentes instancias, pero por razón de la necesidad de que se completara el esquema de los adultos antes de terminar esta semana, pues tuvimos que acelerar la planeación al sábado. Fue de un día a otro y pues tal vez esto dificultó la cuestión logística. También el ayuntamiento no pudo proporcionarnos la cantidad de sillas que se requerían para atender a los adultos. Desgraciadamente tuvimos que mantenerlos de pie, pero tratamos siempre de agilizar el proceso. La Secretaría de Salud activó siete brigadas de vacunación en ese punto para tratar de darle celeridad al trámite. Sí, reiterarles por favor que tengan confianza, que estén tranquilos. Ahorita me tocó platicar con mucha gente que está angustiada porque piensa que no se le va a lo mejor a otorgar o a colocar su segunda dosis. No, que estén tranquilos. Hemos estado trabajando toda la mañana con la Secretaría de Salud y con la Delegación Estatal de Bienestar para que a través del encargado estatal Correcaminos se vea la eficiencia en la llegada ya del biológico para Sitácuaro. Y ya hablamos incluso de la cantidad. Eso sí, bueno, pues vamos a trabajar solo para garantizar los que fueron vacunados en la jornada del 20 de marzo. Entonces reiterarles que estén tranquilos, que no se angustien, que su vacuna va a estar en esta semana y que estén pendientes de la información que vamos a difundir a través de todos los medios para decirles, porque incluso estamos planeando con la Secretaría de Salud, abrir los cuatro, los seis módulos, no cuatro, sino los seis módulos, el de San Felipe y Pueblo Nuevo también, eventualmente al día siguiente el de Crescencio Morales, para que todos los adultos que recibieron su vacunación el 20 de marzo, del 20 al 27 de marzo, sean atendidos en complementar su esquema.